Hola amigos, bienvenidos al canal del Chano José Hoy tengo un proyecto aquí casero Ahora con eso de la cuarentena Y pues les quiero mostrar como estamos aquí divirtiéndonos A las carreritas con pelotitas De plástico Y por lo que se fue Ponle Mira Ah, se salió del carril Le ponemos dos más Ahí viene A ver como llega Y por lo que es Es que es una tabla con Tornillos salteados Y varias ligas por ciertos lugares Y lo que hacemos Es de que ponemos unas pelotitas acá arriba Ven, vamos a agarrar las pelotitas Ponemos unas pelotitas Ven Valeria Ven, agarra esta pelotita Ponla aquí Ponla aquí Suéltale Y le soltamos y empiezan a correr A rebotar entre los tornillos Y vemos cual pelotita llega primero abajo Valeria Ha estado aquí Jugando conmigo Y pues es una manera de De divertir a sus niños Sin tener que gastar en juguetes caros Lo único que usamos fue una tabla de ancha De seis pulgadas Por tres cuartos Y usé unos rieles Para como Como guías Para que no se salgan las pelotitas Sigan el curso Hacia la meta Valeria está usando estas pelotitas Pero estas se atoran No la hice Los tornillos no tienen la distancia suficiente O tiene más distancia que llegan Y se atoran en veces Solo que he usado son pelotas de golf Del tamaño de golf O de De ping pong O como le llaman Tenis de mesa Vamos Oh se te cayó Ten Vamos a empezar de nuevo Tú deténese Vamos así Y vamos Mira Ahí va Ahí va ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? La pelota amarilla es de Valeria Y ganó Valeria Entonces Esta es una manera de entretener a sus niños En esta temporada Quédense en casa Y pues es barato Ocupan unos tornillos Un pedazo de madera Algo largo Y pues es para que Se entretengan en familia Para jugar Pues los niños especialmente Que con cualquier cosita Se entretienen En vez de Que si estar viendo la televisión Todo el rato Hacemos algo así Y Valeria Aquí se está entreteniendo Con esta Hasta con Uy ya rebotó las ligas No 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 mami Eso todavía no Eso ahorita Déjale ahí Entonces Pues les voy a mostrar Cómo funciona esto Como podemos ver Aquí es una tabla Oh ya se le atoraron Las pelotitas Valeria Es que echar las pelotitas Sí Es una tabla Con chilillos De madera Lo que puede hacer Es que ya que termina Esta temporada Los chilillos Nomás los quitan Y los pueden Aguardar Para Para los proyectos Que tenían pensado hacer Yo lo que hice Es que le puse Letrero de empezar Puse cinta Y le puse estos rieles Para hacer Anaqueles Aquí al final Hemos puesto La palabra de finish Termine Y la banderita Pintada Con un marcador Y vamos a ver A Valeria Y como pueden ver Se está divirtiendo Valeria Funciona Funciona Y Valeria Ponen la pelotita Ahí arriba Y las deja Que se rueden Hasta abajo Allá tiene Sus pelotitas Ella puso Sus pelotitas Allá Y se está divirtiendo Y como pueden ver Todas las pelotitas Ruedan Hasta aquí Como pueden ver Lo único que utilicé Fue una tabla De seis de ancho Y esa la Pues la lige un poco No fue perfecto Y luego le atornillé Tornillos a distancia En donde Las pelotitas Iban a rebotar Al llegar Acá abajo Entonces Crea un poquito Más de De sonidos También a la vez Y le puse Unas ligas Para guiar La pelotita Se pueden cambiar Se puede guiar En diferente área No es tan larga Como Como que Que pista Tan más Más grande Pero Es algo pequeño Para la bebé Para que se Divierta Amigos Como les digo Tornillos Chilillos Para madera De dos Pulgadas Y pues Más o menos Como pueden ver Como la pelotita Rebota alrededor Lo pueden hacer Más juntos Dependiendo el tamaño De pelota Que le pongan Yo sé una tabla De seis pulgadas De ancho Como les digo Para las orillas Pueden usar cartón Pueden cortar cartón Y pegarlo Que quede Más o menos Una pulgada arriba Nada más Para que guíe La pelotita Hacia abajo Y como pueden ver Las ligas Que le puse Y Pues Ya como les digo Al terminar El proyecto Pueden reutilizar Los materiales Otra vez Entonces no tienen Que andar Comprando juguete Caros De experimentos Y así Le enseñan Un poquito De física Y de gravedad A los niños Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video De aquí Con el canal De Chano José Con un proyecto De cómo divertirse Con sus bebés O sus niños Dentro de la casa Hacer algo divertido Y aquí Valeria Y anda Modificando la pista Entonces vamos A echar las pelotitas Acá Échale No, no, no Échale Vámonos Bueno amigos Nos vemos pronto Con más videos Aquí en el canal De Chano José ¡Gracias!